Y mañana miércoles se realizará un nuevo mejoramiento vial en la ciudad de Florencia, exactamente en el sector comprendido entre la estación de servicio de Cotrans Caquetá y el Club Matiquí, las vías alternas Puente López y Portal de Nazarete. La vía troncal del llano que ya fue intervenida hace un tiempo, desde esta glorieta de Alcosure hasta prácticamente la entrada a la ciudadela, este puente que encontramos allí, está priorizada para que esta semana empecemos nueva intervención, como se había prometido, determinar este tramo que iniciaría entonces allí donde encontramos el motel Cupido hasta el puente sobre la quebrada El Dedito, a la altura de Matiquí. Como ya lo sabemos, es una intervención que afecta la movilidad y el libre tránsito por el sector de la comuna occidental, especialmente lo que es el sector de La Gloria y al costado derecho los sectores entre Colinas de San Antonio y Quintas de Barcelona. Las vías alternas que vamos a habilitar para la movilidad de este sector va a ser por el puente de Incoder para salir hacia el sector de casas fiscales del Ejército Nacional e igualmente para el tráfico pesado estará habilitado el tramo entre Puente López y la clínica Mediláser para la movilidad de este sector.